Como asocebú, como institución, como ganaderos, criadores de cebú de raza oscura, la primera exportación de material genético que estamos realizando, se va a Cuba, 1.412 de semen congelado de la raza Yir y un poco de Nelor. Sabemos que es un material de alta genética que aportamos sin duda el trabajo de los 48 años que venimos haciendo como criadores en Bolivia. Hoy se lleva concentrado un tema para que de ahí arranque los ganaderos de Cuba y podamos seguir dando nuestro aporte a ese gran desarrollo que están queriendo tener. Cuando dos países hermanos, países que aprecian la ciencia, en este caso de la ganadería, deciden avanzar en un propósito que es para beneficio de nuestros pueblos, lo concretamos. Quiero agradecer en nombre de nuestro gobierno, de nuestro pueblo, por todo el esfuerzo que han hecho los expertos, los técnicos de asocebú y los expertos del Ministerio de la Agricultura. Nos queda camino por recorrer también para continuar estos intercambios científicos, intercambios en el orden técnico y en el orden comercial. Y creo que es lo que corresponde. Nuestro país hace un esfuerzo tremendo porque esto garantiza parte de la alimentación de nuestro pueblo. Reiterar nuestro compromiso como Embajada, como Consulado General en Santa Cruz, de seguir trabajando para llevar hacia adelante un proyecto tan importante para la alimentación de nuestro pueblo.